Don Omar posteó algo, un testimonio más largo que el de Luguay. Chequense esto. Otro papiro. Carta abierta al género que me hizo quien soy. Él postea una foto vieja de él con D.Y. y escribe. Encontré esta foto y siento la necesidad de compartir algo que necesitan escuchar. En esta foto estamos dos caballeros que desde el primer día que nos conocimos nos respetamos. ¿Eso es verdad o está hablando una mierda cabrona Don Omar? No, papi, cabrón, puede ser verdad y después que está la guerra, no sé. Dos líderes a quienes seguían las multitudes de nuestra isla y que comenzamos a llevar nuestra música alrededor del mundo. Dos soñadores, dos incansables que nos convertimos en ejemplos a seguir por niños, jóvenes, adultos y por aquellos que nos vieron desde su tercera edad comenzar a cambiar el mundo desde nuestro amado Puerto Rico. Dos jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocer los rincones del planeta gracias a su música. ¿Saben qué pienso? ¿Saben qué pienso yo que nos distanció? ¿Tienen idea de lo que ocasionó este feudo que separó bandos desde nuestra isla hasta lograr hacerlo alrededor del mundo? Aferrarnos a nuestro propio entendimiento, malas conversaciones que corrompieron las buenas costumbres y sobre todo la falta de Dios en nuestros corazones. Género que tanto amo y que me convertiste en lo que soy, te digo lo siguiente. No hay sabor a victoria si se pelea sin honor. No existe dignidad sin un rey. No puede vencerse primero antes de querer vencer a sus enemigos. Más importante aún, líder no es quien tiene el puesto, sino quien puede aportar el crecimiento del equipo. Hago un llamado a mis colegas para que seamos más que simplemente líderes por elección y que nos convirtamos en agentes de cambio para el crecimiento de nuestra música. Comenzamos en una pequeña isla y hoy el mundo nos conoce gracias a quienes antes que nosotros nos influenciaron. Seamos ejemplos de que se puede sin tener la necesidad de entre perros pisarnos el rabo. Quizás muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo vivo de nadar en contra de la corriente para preservar mi legado y descendencia. No hay gloria en batalla en contra de los tuyos. Pelea por crecer, no por simplemente conquistar. Este es un llamado a la sabiduría, cordura, altura y respeto de parte de su más agradecido integrante. Con todo mi respeto, William Don Omar Landrón. Gracias a ustedes. Ahí tratando de poner la paz. Yo te voy a decir algo. Está cabrón que esto está sucediendo en un momento donde Daddy Yankee se está retirando y Don Omar no está en su pique. Y me parece un poco, no me importa que digan lo que digan. Cabrón, esto lo pudieron haber hecho cuando estaban en el pie de sus carreras ambos. ¿Qué? Que arreglarán así bien bonito. Pero ahora cómo se van a retirar. Porque cuando uno está guayando, papi, y está ahí jodiéndose para buscar el trono, es bien difícil tener ese pensamiento objetivo. Pero como ya nos vamos a tirar para atrás, ya llegamos aquí, pues ya tenemos todo, ya hicimos nuestra carrera. Pues ya no vale la pena seguir peleando. Yo sé que quizás quieren llevar ese mensaje a los chamaquitos que están empezando. Empezando, pero la misma hambre que tú tuviste y el mismo orgullo que tú tuviste para ese tiempo es lo que tiene el Uber, es lo que tienen todos esos cabrones que se quieren comer en el mundo. Ahora es fácil, vamos a tirarnos la foto. Esa foto no la encontré, la tenía guardadita ahí, cabrón, de bajada. Qué chévere. Está duro eso. Pero cabrón, ahora, después que ya hayan que estar tirados para atrás, ese pensamiento no lo tenían hace 10 años para cuando estaba de las Don y Barrio Fino por ahí, papi. Estaban sacándose los pellejos. Contra...